¿Como estáis? ¿Me escuchas? Si, escucho, estoy con altavoz ¿No te incomodo? No, no, yo tampoco, estoy con altavoz también Pues si, güerito Si, si, estoy listo Listo, listo Si, pues espérame, espérame Me volví, eh, güerito Ya, aquí sí Dale, dale, déjame Aquí ahora le doy iniciar transmisión y estamos Ahí está, vamos, pues, güey Vamos a jugar con los personajes al azar ¿O elegidos? ¿Cómo querés jugar, güey? ¿Quiere jugar con los personajes elegidos? Escucha, ya Ya, dame un momentito para abrir Whatsapp, güey Pues si, yo ¿Cómo he estado, Tortita? Yo estoy yendo a recuperación Me duele la patita Con los ejercicios que me hacen hacer, güey Todo pajero en general Todo pajero, güey, sí Y, ¿qué más? Bueno, nada Estuve en Chilleros Una semanita O sea, no en Chilleros Cerca Sí, bueno, no en Chilleros Sí, pues nada Bueno, ahí como Como ir a por dentro De MyCur De mi distancia Oye, me la sentí Oye, una semanita Después volví Y cuando volví Y una, me viene 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 Y qué tal está Santiago 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 Centro Está muy para la caga Sí, igual está Ya, lacrimógena Toda esa güey Porque la otra vez Pasé Tuve que ir a hacer Unas cosas Vamos nomás Es muy para acá Me gusta mucho Pero eso la quiero jugar ahora Dale, dale Invito a esta realidad A jugar Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay está muy lejos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Lo elegiste! ¿Verdad? Ahora sí que es... A ver... No, no, si algo tiene... algo influido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estaba lejos... ¡Me asesía eso! ¡Ah no! ¿No? ¡Ay! ¡Qué difícil de ver! Ay, doble... doble 2, que me lo comí todos no a la gomita Estas muy tramposo wey. Esa trampa. La balda. La balda. El pego. Y. Estoy seguido. ¡Me saqué los 2 veces! ¡Medidú! Te vamos cerradas en este estilo mejor ¡Láos 2! ¡Hotar! ¡ Нет! ¡ ¿Estás? ¡No, ¿estás colossal! ¡No, no! ¡Ista la alta guitarra! ¡En este estilo! ¡Top 10! ¡No, no! ¡Esto es! ¡Suscríbete al canal! 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 No quita nada Oye, en todo caso el bug de oro quita como la mitad Para cagar, demasiado Lo bueno es que ya estoy igual Si? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 osea nunca me habia salido aca en 5k no con nadie jajaja pero con los amigos jajaja 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 despues jajaja oyo A ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Se me olvidó como se sigue la infinita Tipo, la agarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escucha, viejito! Me la embarraste ahí, wey. ¡Señor! ¡Escucha, viejito! ¿¡Muy bien, Dios? ¡Mudo de la noche, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, me di vuelta 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 ¡Hit! ¡Sí! Bueno, te pegué injusto. ¡Ay! ¡Nika, chepa! ¡Hanme quedado loco! Me pegaron. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué júter! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me hace un truco con... con cura contra goro los dos personajes están hechos como el uno para el otro pero cura que le saca ventaja, mira pégame puras patas chica agachado y yo te voy a quebrar cuando yo te quiebre voy a pasar cagando tú cachai que confirmar y me pegás churruking, ¿ya? ya mira, a ver... puras patas agachado, ¿cachai? mira, mira, pega puras patas agachado y yo te voy a quebrar ¿cachai que sigue pegando? mira, acércate, acércate ¿cachai? o sea que yo nunca te puedo quebrar ya, peleemos ya te enseñe un truco para que puedas ganarte pero tienes que llegar al lado y ya cachai que lo puedes presionar más, pobre y ya cachai que lo puedes presionar más, pobre onda que no puedo salir con cosas no te puedo quebrar siempre que yo te quiebre porque tú vas a seguir con la pata chica metido ahí o sea, yo tendría prácticamente que contar la cantidad de patas chicas que me estáis pegando por saber... Y o 3 p 20 ¡ 2 Quedó tirada la combo y la entré muy fácil y le salto un poquito caleta Ya me di cuenta ¡Sagamón! 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 ¡No! ¡No! Yo no tengo que meter. ¡Para los niños! ¡No lo vi! ¡No lo vi! Sí, sí, este juego Aplica la pasión, sí, igual que con todos Pero andas más rápido, cuesta acordarse de eso, vea ¡Suscríbete! ¡Oh, mi hijito! ¡Fue broma! ¡Me la creíste, güey! ¡Me inquieta, sí! ¡Sí! ¡Pum! ¡Muy! ¡Joder! ¡Lanación! ¡Aaah! Me encanta, güey! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cámon! ¡Cámon! ¡Bye, bye! Round 3, cut! ¡Cámon! 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 ¡Dale, güerito! ¡Que ya ha regresado! ¡Cámon! ¡Cámon! ¡Ahora sí, wey! ¡Lo lamento, pero me venía a dejar un descargo! A ver, ¿cuál soy yo, wey? ¡Cámon! Round 1, fight ¡Cámon! 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 ¡Ahora sí, no! ¡Dale, güerito! ¡Ya subeos sobre Livio ¡Taba! ¡Cap! ¡Entre, Vegetny! ¡Dale,b fuckin! ¡Whoa! Cuando yo te hago una secuencia torta que te pego la pata para adelante y te agarro y después siempre te hago la pata para atrás tienes que pudrirte porque te agarra cualquier huella que hagáis. Buena, buena. Me la comí, güero. Me la comí, güero. La combi esa. Me la comí, güero. Vámonos. Vámonos. En un esforcé. Cucha amiguito, me haces cagazo en esta condi igual Cucha amiguito, me haces cagazo en esta condi, y esta al lado de los pasos Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!